Bienvenida, Gustavo Silva, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata. Bienvenido, Gustavo. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por estar, ¿eh? Un día como hoy, hasta ahora. La voz, que estoy difónico, viste, que el aire, el no aire y... El calor, la ciudad. Mucho calor, así que bueno, pero... Escuchame de rara la voz, pero... No importa, ahí está. Igual, soy bastante ronquito, así que bueno. Bueno, somos el mismo club, así que estamos bárbaros. Vamos así. Un placer recibirte acá. Te decía, gracias por estar en este horario de febrero. Todo en enero pasó lo mismo con los funcionarios, en diciembre también que vinieron. Aquí agradecemos siempre la predisposición. Un día de calor, fin de semana casi largo, y bueno, después de las 18 horas los funcionarios están acá. Gustavo, vos estás desde el comienzo, ¿no? Como Secretario del Comienzo de la Gestión de Garro, digo, del Intendente Municipal. Estás desde el 10 de diciembre. 10 de diciembre, el 9 creo que sí, el 9 juramos, y desde ahí estoy acompañándolo al Intendente en esta, bueno, en esta tarea que la verdad amo y la verdad en la que me desarrollo muy feliz. Y te digo en serio, Julio me ha dejado hacer todo lo que hemos soñado y siempre nos ha apoyado. Así que la verdad feliz de acompañar todos estos años, son dos años. Y parece a veces, nos da la sensación que fueron más, porque hay mucho trabajo, y cuando estás todo el tiempo trabajando también te genera esa cosa. Así que, pero bien, felices y sí, apoyando desde el comienzo la gestión. Bien, uno de los primeros, ¿no? De los que se mantienen después de estos cambios que hubo en diciembre, ¿no? Tuvimos acá funcionarios. Por ahora. Es un buen síntoma del primer tramo de gestión, el que perdura es importante porque significa que has hecho la cosa bien. Sobre todo en un área como es la cultura y la educación, que es un área sensible. Hay otras áreas por ahí como desarrollo social, donde son más problemáticas en algunos aspectos, pero donde algunas cosas visibles y se visibilizaron en los medios nacionales, inclusive también de algunos hechos puntuales que se han hecho en tu secretaría, como uno de los casos más icónicos, entre tantas cosas que habrás hecho en estos dos años llevando adelante tu secretaría, pero es la República de los Niños, ¿no? Una apuesta en valor. Dicen algunos, que son mayores que nosotros, que de su fundación no tuvo un restyling, una modernización y una llevada adelante como tiene ahora, ¿no? Sí, sí, eso es lo que dice la gente, por supuesto. Nosotros siempre tenemos como una mirada muy crítica de lo que hacemos. Además somos un equipo de trabajo, ahí el gran responsable es Manuel Wirt. Manuel Wirt ha hecho algo muy lindo por esta ciudad. Bueno, además su carrera empieza en esta ciudad, ama profundamente la ciudad de La Plata. El tema República de los Niños era algo muy recurrente desde que empecé a trabajar con él. Hace como 20 años yo era muy chico y Manuel fue uno de los primeros artistas que creyó en mi trabajo y que me dio una oportunidad para desarrollarme. Así que es mi hermano, es mi amigo y estar haciendo esto con él, la verdad a mí me pone tremendamente feliz. Y también es lo que digo, el apoyo que hemos recibido desde todos mis compañeros para hacer la República de los Niños. No es un logro de nosotros, es un logro de la gestión. Así que, pero es él la persona que hay que destacar y que no es platense, es nicoleño y que aún así quiere la ciudad tanto como los platenses, ¿no? Eso tiene la ciudad de La Plata, ¿no? Yo tampoco soy platense, soy porteño, digamos, para decirlo como se dice localmente. Y eso tiene la ciudad de La Plata, más allá de los que venimos a estudiar y después nos quedamos, algunos se reciben, otros no, es como en mi caso, no me recibí, pero venimos y nos enamoramos de esta ciudad. Es que es increíble la historia de la ciudad. Los platenses tendríamos que descubrir, redescubrir la historia de la ciudad, leer un poquito más, vincularnos con eso y podríamos entender que muchos de los que le hicieron vivir a la ciudad, por no decir casi todos, no eran platenses. Obviamente el fundador no era platense porque no existía la ciudad. Pero muchos de los grandes hombres que ha tenido esta ciudad no eran de acá y muchos de los que nacimos en esta ciudad, nuestros padres no eran. Mis padres eran de Benito Juárez, de Olavarría, mi mamá. Nosotros todos venimos del interior y hemos hecho a la ciudad lo que es y esa es la polenta que tiene culturalmente, hablando de la cultura, esta ciudad, la potencia, la verdad, esa identidad cultural tan fuerte, tan arraigada de todos los platenses. Bueno, tiene que ver con eso, con que se nutrió con toda esa inmigración italiana en un primer momento, española, pero básicamente todo el interior de nuestra provincia y de nuestro país, gente que se ha venido a estudiar, a trabajar a La Plata, se enamoró de la ciudad y se quedaron. Eso es real. Yo en el caso mío, bueno, me enamoré de esas seis cuadras, cada seis cuadras una plaza, cada seis cuadras una rambla, una avenida. Ver más árboles en la ciudad de La Plata que todo lo que veía en Capital o en el Gran Buenos Aires, donde me tocaba vivir. Y eso fue también parte, aparte del tema, ¿no? Las opciones, que justo es tu área. Justamente hoy tenemos nosotros una panelista, también estudiante de periodismo, Juliana Ruiz, que nos trae toda la data de la movida platense en lo que es arte, fotografía, pintura, exposiciones, y todo lo que se genera en la ciudad de La Plata. Y justamente es tu área, la cultura. La ciudad de La Plata es una ciudad muy rica en esos aspectos, ¿no? O sea, vos tenés teatros, tenés cines, tenés obras, tenés muestras. Una ciudad que vive y late culturalmente, ¿no? Sí, lo que contaba. Tiene mucho que ver, primero, con la riqueza, la diversidad cultural que hay, porque nosotros somos una ciudad que nos formamos con mucha gente de un montón de lugares diferentes. Cada ciudad tiene su identidad cultural o cada región, y como estamos conformados de esa manera, cada uno aportó un granito para hacer de esta ciudad lo que es. Y, por supuesto, un pilar fundacional y fundamental de esta ciudad es la universidad. Y la universidad ha hecho muchísimo por esta ciudad y genera permanentemente gente que les deja una impronta muy, pero muy importante. La Universidad de Bellas Artes, por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes, perdón, es una facultad más importante que tenemos, yo voy a hablar de mi área, ¿no? Que es un motor, una facultad que es generadora de artistas permanentemente y de gente muy talentosa. La carrera de cine, que es impresionante lo que da todo el tiempo, ¿no? Así que me parece que eso tiene que ver con esto que vos estás contando y tiene que ver con la riqueza y con nuestro poder, digo, a nivel de ciudades como Córdoba, como Rosario. Vallablanca también es una ciudad muy importante desde lo cultural. Pero la ciudad de La Plata es una de las ciudades, además, que ha sido uno de los motores más importantes que ha tenido la construcción de nuestro rock nacional con virus, con los redonditos, bueno, la cofradía de la flor solar. Digo, nosotros somos una ciudad muy poderosa desde ese lugar, desde la cultura. Artistas plásticos impresionantes. Todo lo que en la ciudad de La Plata desde el arte se genera es grandioso. Y ya arquitectónicamente la ciudad de La Plata es arte, es cultura. Vos tenés un área donde están ustedes, el pasaje de Ardor Rocha, un edificio que comenzó pensándose para un correo, funcionando otras instituciones y es un centro cultural importantísimo, ¿no? Eso tiene que ver también con la grandeza de nuestro fundador, que es otro de los personajes que hay que redescubrir en nuestra ciudad. Que no hay este amor que nosotros los platenses, los platenses somos como los rosarinos. Yo tengo muchos amigos, somos muy orgullosos de la ciudad en la que vivimos y redescubrir la figura del fundador ahonda más en eso, ¿no? En este amor que nosotros sentimos. El fundador fue grandioso, o sea, lo que hizo en esta ciudad. Es una de las ciudades únicas en América en hacer concurso internacional para sus edificios públicos. Fue la ciudad, primer ciudad en América también, a tener alumbrado público. Es impresionante el transporte. No, fue innovación, fue grandeza. Una ciudad que casi se termina de realizar en 10 años, 10, 11 años. En 1982 se pone la piedra fundacional en la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre. Y cuatro años después ya había entre 12 y 14 secciones de la ciudad terminadas. A los seis años, en 1886, 3.591 construcciones había en la ciudad de La Plata. Es una ciudad increíble, estudiada en muchas partes del mundo. Así que... Premio en... Yo tenía... Había visto, y me encanta por ser adoptivo, hijo de la ciudad, empaparme, ¿viste? En leer y todo. Y no recuerdo bien si fue como... Sí, nosotros recibimos dos medallas en 1889 en la Exposición Universal de París, que es una de las exhibiciones más importantes que se han hecho en nuestra historia moderna. Y digo, eso es no solamente esos galardones. La ciudad de La Plata es admirada hoy en todo el mundo. Y la República de los Unidos que hablabas hoy también. Nosotros venimos a hacer dos exposiciones en Los Ángeles, y donde contamos un poco de la impronta que ha tenido Latinoamérica en Disney. Y se quedaron maravillados. Tenemos obras increíbles y la ciudad de La Plata, el casco urbano, en sí, es una obra de arte. O sea, por eso digo, hay que releer nuestra historia y aprender del fundador, que fue increíble. Hizo un kilómetro de vía férrea por día a partir de asumir como gobernador. Así que es uno de los grandes gobernadores que ha tenido la provincia. Y es nuestro padre fundador. Hay que ir ahí a buscar la grandeza de esta ciudad. Bien. ¿Qué te parece? Son 18.33. Vamos a la pausa, a la tanda que impone la radio. Mientras deleitamos unas exquisites, una es para vos, de dulce de leche. Una galleta con motivo ya de San Valentín para lo que viene. Mientras deleitamos estas galletitas decoradas de dulce de leche en nuestra piscina, te vamos con la tanda y ya volvemos con más Gustavo Silva, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, redescubriendo esta cara oculta del funcionario y la cara oculta de la ciudad, ¿no? Lo que se sabe por abajo y que muchos de los platenses adoptivos o nativos no conocemos de esta ciudad. Ya estamos en nombre.